Después del desplome del precio del petróleo, el gobierno mexicano tiene que ver de dónde compensará esa pérdida, afirmó el economista Antonio Serrano Camarena, quien consideró además que las coberturas petroleras fueron muy bajas y habrá que renegociarlas nuevamente este año. En el norte, porque somos los que tenemos más desarrollo económico, pues nos está dejando la gasolina al mismo precio y al cabo que eso no, la verdad no nos va a hacer prácticamente ninguna diferencia porque no hay que olvidarlo, el combustible es deducible, el combustible en términos prácticos no tiene efecto sobre los costos de producción, pero en una parte del país donde dependen del comercio, del esfuerzo personal para poder generar el dinero para poder vivir, pues ahí sí les haces diferencias y les dejas dos, tres pesos libres en torno a lo que es el precio de la gasolina. Ahora, no se te olvide que nosotros además en el norte del país tenemos en las fronteras unos precios, la verdad preferenciales que no tiene el resto de México, entonces por eso esa política diferencial para nosotros y que es justa en la medida de que esa parte del país no tiene las capacidades para generar la actividad productiva que tenemos en el norte. Oiga, en términos de guerra petrolera no nos beneficia mucho porque además hay que recordar que las coberturas petroleras ya terminan este año, va a haber que renegociarlas y son bastante bajas, de hecho no cubren el 100% de la producción, si bien Hacienda y la Secretaría de Energía no han dado el dato exacto, se calcula que el monto total de la producción protegida es de entre 70 y 76% de la producción calculada sobre un promedio de 1.650 barriles de petróleo por día y entonces la verdad es que estamos ya sobre producciones de 1.750.000, 1.800.000 que no van a estar ese diferencial protegido y además a partir de noviembre que es cuando terminan las coberturas pues vamos a tener ya un hueco fiscal muy importante.